Música Originarios de Truria, en la provincia de Córdoba, la familia Lerda apuesta a crecer invirtiendo en tecnología, conocimiento y maquinaria de última generación. Descendientes de italianos visionarios, hoy trabajan 26.000 hectáreas agrícolas ganaderas con herramientas de precisión, imágenes satelitales y sobre todo mucha pasión. A continuación en AgroTV, Sergio Lerda comparte cómo están sumando una nueva generación que mantenga el legado de los bisabuelos. Cuarta generación de productores, Sergio Lerda y sus hermanos trabajan 26.000 hectáreas agrícolas y ganaderas en las provincias de Córdoba, San Luis y Santiago del Estero. Una empresa familiar de Etruria que crece con tecnología, gestión operativa e inversión, que presenta su nuevo ejército de cosechadoras autónomas de última generación. La empresa nace ya de nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos ya estaban en esta zona y como siempre se sabe, en aquellas épocas las familias eran muy numerosas. Entonces todos se dedicaban a distintas cosas, pero siempre hubo un ramal que fue más por el lado de la agricultura. De eso continuó mi abuelo y eso continuó mi padre. Mi padre hoy nos dejó en el 2016, pero siempre él tenía un legado. El legado era que para que la familia estuviera unida, los capitales tenían que estar separados. Eso fue lo que nos marcó a fuego. Ese legado fue que a medida que él veía que estábamos capacitados como para empezar a emprender algo, nos hacían la empresa en forma individual y empezaba cada uno a ver cómo la quería pelear y en qué lugar se sentía cómodo dentro de este país maravilloso, que tiene oportunidades magníficas y de todo índole para desarrollar. Sobre esa base fuimos construyendo y a medida que nos iba soltando en cierto sentido la mano, él decía, ahora es todo tu responsabilidad. Después de vos depende si te va bien, si te va mal o cuánto querés crecer. Y de ahí fuimos avanzando en forma individual, pero nos íbamos comportando en un sistema de unidad para poder hacer futuros negocios. De esa forma es que fuimos creciendo. El punto que estamos hoy es una familia muy unida, cinco hermanos distintos, cinco empresas distintas, 21.000 en producción agrícola con soja, maíz, trigo, algodón, maní, sorgo, girasol. Y unas 5.000 en desarrollo para la ganadería, para hacer ciclo completo. Y hoy es donde se encuentran ubicadas estas hectáreas agrícolas y cómo se integra la ganadería al sistema de producción familiar. La provincia que estamos trabajando en un 90% es la provincia de Córdoba. Una pequeña parte en agricultura, una pequeña parte en Santiago del Estero y otra pequeña parte en San Luis. Con la única finalidad de disminuir riesgos. En cuanto a la integración de la ganadería es algo que recién comenzamos. La idea es que eso es uno de mis hermanos que lleva más adelante en su empresa. Pero nosotros lo acompañamos en tratar de generar una cabaña y tratar de hacer todo ese ciclo completo en la parte de Santiago del Estero. La generación de cosechadoras Axial Flow 250 Automation consiguen el máximo rendimiento y pueden gestionar datos e información desde cualquier campo productivo. Marcelo Anciaume comparte cómo Case IH revolucionó el mercado con su llegada y la relación que los une con la familia Lerda. Estamos en Etruria, provincia de Córdoba, a 60 kilómetros de Villa María, con la familia Lerda, que son productores agropecuarios. Tienen cerca de 25 o 26 mil hectáreas entre agricultura y ganadería. Y obviamente es un negocio que arrancó hace un año en unas conversaciones que tuve con... Yo digo la familia Lerda porque son varios hermanos, pero así los considero son para mi familia y es algo que resalto muchísimo. Pero nació hace un año con la intención de cambiar dos máquinas y bueno, lo fuimos desarrollando hasta que se terminó de hacer la decisión. Y llegamos hace ya 30, 45 días a concretar el negocio completo. También gracias a una financiación del Banco Nación que sirvió muchísimo para lograr dar el moño final. No es un tema menor, son cinco máquinas, hay que tomar usadas en parte de pago. Pero bueno, el concesionado siempre estuvo presente desde el momento cero, acompañado con su gerente comercial que es Gustavo Bilbao y Walter García, que estuvieron trabajando codo a codo también con la familia Lerda para poder hacerlo. Y nosotros de nuestra parte también la que nos toca. Tenemos la posibilidad de estar en contacto directo con muchas fábricas. En este caso, Keyes Argentina nos ha abrido la puerta una vez más de tantas. Y hoy tenemos la disponibilidad de tener a Sergio Vera, que es el director comercial de Keyes Argentina, Marcelo del Siaume, que es el gerente comercial de Argentina. En nuestra localidad, una localidad de 5.000 habitantes en una provincia de Córdoba que dista de grandes ciudades como Villa María o La Carlota a 60 kilómetros de cada una. ¿Qué quiere decir esto? Que esta forma de relacionarse que tienen las fábricas con los productores de precuario y aparte de la tecnificación que le van agregando a las máquinas, hace que todo para nosotros sea más simple. Es parte de un trabajo que venimos haciendo con Sergio y con todo el equipo de hace ya 5 o 6 años, de estar mucho más cerca del cliente y obviamente acompañando lo que es la producción de la planta en Córdoba y las últimas tecnologías que representa la máquina para nosotros. Así que para nosotros es parte de nuestro trabajo del día a día y obviamente orgullo. ¿Cómo están respaldando las nuevas tecnologías de precisión y automatismo de la línea 7250, la eficiencia productiva y a la vez el ahorro de insumos con información? Esta tecnificación que nosotros tenemos hoy disponible la vamos a estar utilizando ya el año que viene porque hoy terminamos la campaña y lo nuevo que le ha incorporado es todo lo que sea inteligencia artificial sobre las máquinas que verdaderamente es un avance que a veces al productor agropecuario le cuesta adaptarse. ¿Por qué? Porque es tanta la información y cómo va avanzando la misma que se hace difícil poder asimilar toda la información. Entonces, estos contactos directos a través de las gerencias y de los concesionarios como TRAIKEN que tienen mucha gente a cargo de todas las áreas y muy disponibles para el productor agropecuario hace que todo sea más fácil. Asimismo, tiene que haber desde el productor agropecuario el entendimiento de que hay que capacitarse cada vez más porque si no es muy difícil llegar a lograr las metas que cada uno está buscando. Marcelo, toda esta tecnología que CAIS ofrece hoy en el mercado nacional está fabricada en nuestro país. Ahora, ¿qué sucede con el servicio en cada uno de los lugares donde se adquiere una máquina? Tecnología, obviamente. Productividad es lo que más valoramos sobre todo de esta línea de la serie 250 que es flagship para nosotros. Orgullo de poder producirla en la planta de Córdoba. Es tecnología y productividad porque justamente el paquete tecnológico que tiene esta máquina y el automation lo que hace es que sea mucho más rentable para el cliente. Obviamente, tenemos un centro de monitoreo tanto en la planta de Córdoba que podemos monitorear todas las máquinas que están en la República Argentina como así también hay centros de control en cada uno de los concesionarios. Hoy, toda nuestra red de concesionarios tiene un centro, por lo menos un centro de control en la agencia y obviamente se hace dos tipos de seguimiento. El seguimiento que es por el tema de control de fallas o anomalías que es lo que está 100% monitoreado y después depende de la decisión del cliente si se quiere ver algo más sobre la parte de productividad de la máquina. Pero sí, está todo conectado. Sergio Lerda reflexiona cómo gracias al potencial tecnológico de la empresa y el relacionamiento han podido crecer y avanzar a lo largo de la cadena productiva. Lo primero que para nosotros es fundamental es mantener la familia. Eso es nuestro eje, esto es nuestro legado, lo que nuestro padre nos ha dado y nos ha enseñado. Sobre esa base, el crecimiento después se da con las buenas relaciones, como este caso, a través del Banco Nación, a través de Cade Argentina. Las buenas relaciones y la familia hace que todo sea posible y no hay objetivo que no se pueda llegar. Entonces, todo lo nuevo que venga, ahí vamos a estar siempre en familia como lo hacemos siempre.